en la vereda de la Esperanza del corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, Norte Caucano, cuando ejercían labores de control en la zona y cumpliendo con su deber constitucional. Artefactos explosivos, granadas y armas de fuego fueron suficientes para que la Cuarta Comisión de la Columna Móvil, Miller Perdomo de las FARC, a las once y media de la noche de este martes, acabara con la vida de nuestros soldados. Igualmente resultaron heridos de gravedad, dos soldados, seis quedaron levemente seleccionados y once afectados por la onda explosiva. Por estos actos repudiables desde el Centro Democrático, insistimos que el proceso de paz de La Habana le está entregando concesiones inaceptables al terrorismo. El gobierno actual negociará y aceptará que una organización terrorista que masacra a nuestros soldados y policías se transforme en partido político sin haberse desarmado ni desmovilizado. Un partido así, con brazo armado, sería una afrenta para la democracia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, arbitrió ya desde el pasado julio del 2014 romper el proceso de paz que cumple con la FARC, si el grupo terrorista continuaba con este tipo de actos. Pero hoy se muestra indiferente ante esta masacre. No podemos permitir que el presidente anuncie el cese de bombardeos a campamentos de las FARC y que se apoye el cese unilateral mentiroso mientras matan nuestros soldados sin que justifique el accionar de los terroristas para validar el proceso de paz. Exigimos respeto por nuestras Fuerzas Armadas y por el pueblo de Colombia. Señora Presidenta, quisiera pedirle a usted un minuto de silencio por todos estos soldados que han dado la vida y a los cuales masacraron vilmente los narcoterroristas de las FARC. Gracias, Presidenta. Gracias, Senadora. Vamos a tomar el minuto de silencio por los soldados que murieron esta madrugada. Gracias, Senadora.